Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez. Hola, yo soy Moisés. Yo soy Betsy. Y nosotros nos encontramos una vez más en esta serie Una Vida al Revés. Como ustedes saben, hemos estado por algunas semanas compartiendo contenido ampliado, si se puede decir, de estos capítulos del libro que hemos escrito Una Vida al Revés. Y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 7, titulado Cambios Internos. Sí, realmente este es uno de los capítulos que me, no sé, como que me tocan de manera muy particular. Porque si has venido siguiendo estos episodios, y si no, te animamos a que lo hagas, que vayas desde el capítulo 1 de la serie Una Vida al Revés en nuestra página losgómez.org. Dios comenzó a poner nuestro mundo de cabezas en lo que hasta ese momento nosotros pensábamos que era lo correcto, que ya habíamos entendido todo de la vida cristiana. En realidad, comenzamos a entender las implicaciones del Evangelio. Comenzamos a someter nuestras vidas a la autoridad de la Escritura. Comenzamos a ver a esto a todo color. Pero la verdad es que nuestro entendimiento pasado defectuoso del Evangelio daba como resultado vidas defectuosas. Y hasta este punto, aunque Dios ya había comenzado a iluminar nuestros corazones, en realidad había mucho que cambiar. Yo creo que lo que dice el Salmo 119, versículo 105, que dice que lámpares a mis pies, tu palabra ilumbrera a mi camino, empezó a tomar vida en nuestra vida, valga la redundancia. Nosotros empezamos a ver cómo se traducía todo lo que estábamos abrazando y creyendo en la manera, en la dinámica de nuestra vida, en nuestro estilo de vida. Es como que ahora la teoría empezó a darle forma a nuestra vida. Lo que nosotros empezamos a abrazar como nuevas convicciones empezó entonces a transformar la vida cotidiana al punto. Y yo creo que es lo que sucede al punto de que nos llevó a un proceso de, y es quizás donde nosotros empezamos a ver con más realidad, de darle un giro completo a lo que nosotros estábamos haciendo y viviendo como esposos, como profesionales, como padres. Porque cuando la palabra de Dios empieza a tomar y a tener presencia en tu vida, a ser protagonista en tu vida, ella no se queda en la superficie. Como decíamos en episodios anteriores, ella misma dice que va a producir efectos en nosotros. Y ese efecto no es para dejarnos igual y no dejarnos con una cabeza inflada de conocimiento, sino para transformar nuestra mente y, consecuentemente, nuestro estilo de vida. Mira lo que dice la página 105 del capítulo 7. Este es el efecto del evangelio. Tiene el poder para transformar nuestro entendimiento, capturar nuestros corazones y cambiar nuestras vidas. O sea, que básicamente lo que íbamos descubriendo era que nuestras vidas necesitaban conformarse de tantas maneras a la verdad de la palabra de Dios. Y no sé si te ha pasado o si estás en un proceso como este. Uno quisiera como ponerle como abono a este crecimiento. Uno quisiera como ponerle esteroides a todo esto. Pero en realidad nosotros necesitábamos en ese momento ser dos cosas, pacientes y diligentes. Claro, porque era un proceso sin prisa, pero también sin pausa. Nosotros veíamos a Dios obrando, tallando, formándonos de acuerdo a su palabra. Y como bien tú dices, ese evangelio entonces empezó a hacerse vida en nuestras vidas. Por eso nosotros creemos que en los capítulos donde hablamos acerca del evangelio son tan importantes. Porque una de las cosas que decíamos y que ahora pudiéramos conectar es que el evangelio no solamente te salva. El evangelio empieza a darle un marco a toda tu vida. La manera como tú vives como soltero, como casado, como estudiante, como profesional, como trabajador, como jefe. Porque es el evangelio que empieza a darle forma y perspectiva a tu vida. Y por eso como decíamos que leíamos en la página 105. Me encanta esta frase que en ocasiones, en grupos pequeños, te he escuchado. Porque a veces nos sentimos abrumados. O sea, hay tanto que cambiar. En mi caso, en mi caso como esposa, por ejemplo. Yo creo que ahí fue como el cambio más masivo. Como esposa, inicial. Como esposa y como madre. Pero entonces uno puede sentirse abrumado. Pero siempre me gusta ese ánimo que nos hablas acerca del entendimiento de que tenemos que descansar en la obra de Cristo. Pero también en la responsabilidad de ser diligente. Sí, porque sin duda alguna Dios va moviéndote a tomar acciones basadas en tus convicciones. Y tú sabes que a la luz de que tú dices eso me hace pensar cómo esa diligencia debe de ser movida y dirigida por la verdad que tú estás descubriendo, abrazando. Porque de lo contrario, si tú lo haces para agradar a otra persona, no va a ser consistente o no va a ser radical como sucedía en el caso tuyo. De hecho, en el capítulo tú hablas de cómo empezó a producir un cambio interno. De hecho, así se llama el capítulo. ¿Y cuál fue ese cambio interno, Betsy? Que tú nos hablas en este capítulo y que de una manera u otra trajo repercusiones en toda la dinámica de nuestra familia. Sí, yo pensaba como que el evangelio me transformaba, me cambiaba para yo vivir una vida abundante. Pero en el día a día yo tomaba las decisiones que yo quería. Entonces, yo decía ser creyente, querer vivir para la gloria de Dios, pero en realidad yo estaba viviendo para mí misma. En el caso, por ejemplo, del matrimonio, yo estaba muy feliz, casaba contigo. Pero siempre que tú no te metieras en el camino de cuáles eran mis sueños y los propósitos que yo entendía que Dios tenía para mi vida, tuvimos a nuestro primer hijo en ese momento, pero era como más que nada y de verdad me apena tener que reconocerlo. Era como un accesorio, era lo que sucedía cuando una pareja casada, ya tienen varios años juntos, pues teníamos que tener un hijo. Pero yo no tenía ningún afecto hacia la maternidad o hacia mi hogar, o sea, cultivar mi hogar, mi casa, todo lo contrario. Yo pensaba que mi significado, mi propósito, yo lo iba a encontrar fuera del hogar y que hacer cosas del hogar lo que hacían era que simplemente me, no sé, disminuían quizás. Si, no, te daban una categoría inferior al estándar que la sociedad está probando. Lamentablemente, yo decía, si hay alguien que puede hacer esas labores tan ordinarias como cuidar a mi hijo, atender mi casa, atender mi hogar, yo entonces me puedo enfocar en las que sí son importantes, relevantes, extraordinarias, como estar predicando aquí y allá o estar en mi trabajo en aquel momento. Exacto, exactamente. Entonces, Dios, de una manera tan clara y bueno, no voy a decir el cómo para que lean el capítulo, capturó mi corazón a través de una enseñanza que se encuentra en Tito 2. Ahí fue cuando yo vi por primera vez en un solo capítulo la conexión entre la esperanza del Evangelio, cómo nosotras como mujeres, en mi caso, cómo yo debo responder al Evangelio. Y yo vi cuáles eran las prioridades de Dios para una mujer y en esa lista no se encontraba nada de lo que yo estaba haciendo. O sea, eso que amen a sus hijos, que amen a su esposo, que para nada, o sea, que sean cuidadosas de su casa. O sea, en mi lista de prioridades, esas podían ser las últimas en la categoría. Y ahí fue cuando el Señor con yo esa noche no pude dormir, literalmente, y esperé despierta. Sí, lo recuerdo. Porque yo te quería decir cuán arrepentida yo me sentí, como por primera vez yo me daba cuenta que mi actitud hacia mi hogar, hacia mi hijo, que en ese tiempo teníamos muchísima ayuda, era en efecto pecaminosa. Pecaminosa. Teníamos un solo hijo y teníamos mucha ayuda. Exactamente. Era pecaminosa al punto de que yo me enfocaba en cuidar a Josué los sábados, los domingos, y realmente él y yo no teníamos una relación. Prácticamente casi que me conocía porque yo estaba todo el tiempo trabajando. Y yo recuerdo específicamente una ocasión que los dos entrábamos a la casa y él iba corriendo donde mí y te ignoraba completamente. Y la verdad es que los cambios internos que empezó a producir el evangelio en nuestra vida, en nuestra familia, pues empezaron a dar frutos porque ese es el tema de confiar. Y yo no sé, a veces, si tú lo puedes también ver de una manera tangible. Cuando nosotros somos movidos por la verdad del Señor, es una fe, pero una fe activa que nos ayuda a descansar. Y pareciera como contradictorio, pero no es que nosotros creemos que estamos seguros en los planes de Dios, en la voluntad de Dios, en el diseño de Dios para nuestra vida, más que nuestro propio plan y nuestro propio entendimiento de cómo son las cosas. Y eso, pues sin duda alguna, iba a terminar y a dar frutos. Fue retante. No podemos decir lo contrario. Incluso lució diferente en ti que en mí, en el caso mío, el cambio inicial fue mi lucha con mis pecados ocultos o con la manera como yo trataba de evitar entrar en conversaciones que pudieran exponer mis debilidades y mis pecados. Y cómo Dios fue sencillamente mostrándonos lo que hablábamos en la expresión anterior. Pero nuestra identidad no estaba en eso, sino que está anclada en la obra de Cristo, en lo que somos en Él de ahora y hasta toda la eternidad. Pero la palabra lo produce. La palabra lo produce, como dijimos, en Espíritu Santo, va trayendo convicciones. Y al fin y al cabo, ¿qué uno termina haciendo? Abriendo sus manos. Y esa es la manifestación de que realmente un avivamiento está pasando. Porque la palabra de Dios afecta tu vida. Tú te das cuenta de tu pecado. Tú respondes al Señor. En el momento se siente mucha tensión porque tú tienes temor. Sí, claro. Temor a los hombres, temor al futuro, temor a inseguridades. Exactamente. Y a lo mejor tú no quieres soltar tus manos. Soltar lo que tienes en tus manos porque tú tienes temor de que lo vas a perder. Pero cuando tú ves a Jesús como lo que realmente Él es, como el mayor tesoro. Y eso fue lo que comenzó a suceder. Y cuando tú ves incluso a Jesús mostrándonos y modelándonos, según Filipeses capítulo 2, que Él no se aferró a lo que Él era. Dice que Él tomó forma de siervo. Nosotros vemos en Jesús un ejemplo también. Ese despojo. De hacer la voluntad de Dios y obedecer a lo que Dios ha dicho de manera entonces que el plan de Dios se cumpliera. De una manera y guardando toda la distancia del mundo, en un micro mundo. Eso es lo que sucede con nuestra vida. Cuando nosotros damos el paso en fe, de confiar en hacer la voluntad de Dios, en obedecer lo que Dios nos ha dicho. Sencillamente estamos en el mejor lugar. Va a lucir diferente. Va a moverte tus emociones, inseguridades. Porque siempre uno quiere tener control sobre su vida y sobre su futuro. Una de las frases que nosotros resaltamos en el libro es, justamente va en consonancia con lo que hemos dicho. Las convicciones bíblicas que atrapan nuestros corazones no se quedaban en la superficie. Ellas se esparcían en todo el terreno de nuestras vidas. Y empezó de manera individual y luego fue generando. Se ramificó. Se ramificó entonces en el matrimonio y en la crianza. Y lo que nosotros veremos en episodios en adelante. Ahora bien, de qué manera nosotros pudiéramos alentar, Betsy, a mujeres que se encuentran en una lucha similar, donde Dios está trayendo convicciones a su vida muy fuerte de lo que es abrazar el diseño de Dios, de lo que es abrazar una feminidad bíblica, de lo que es abrazar, priorizar su familia, su hogar, su matrimonio. Yo creo que independientemente de cualquiera que sea aquella cosa a la que tú te estás aferrando en este momento, y que tengas el temor, porque sabes que tienes la convicción clara de Dios, pero tienes ese temor, probablemente es a caminar y dejar atrás una vida de impureza sexual. O quizás se trata de fornicación o adulterio, o como en mi caso, esa falta de amor por las tareas del hogar, o la crianza de los hijos, o esa falta de sumisión al esposo. Cualquiera que sea esa lucha, realmente lo único que puede vencer eso es considerar el valor que Cristo tiene. Y hoy, hoy puedo decir, 14 años después, 13 años después, que Cristo no me ha fallado. O sea, realmente lo que Él promete, lo cumple, a diferencia de lo que promete nuestro pecado, la invitación a pecar y lo que promete el mundo. Es súper difícil, pero el camino del creyente es precisamente negarse a sí mismo. Entonces, he podido encontrar tanto gozo en la vida cristiana, precisamente haciendo aquellas cosas para las cuales Dios me creó. Hay una frase que nosotros resaltamos en el libro, que se encuentra de manera vertical, si se puede decir. Dice, no tengas miedo, al revés, no tengas miedo de poner tus piezas sobre la mesa, para dejar que Dios las ordene conforme a su voluntad. Y es un paso de fe, pero es justamente lo que nosotros decimos, profesamos, que creemos. Que los planes de Dios son mejores, que la voluntad de Dios es mejor, y que al fin y al cabo se trata de Dios y no de nosotros. Esta historia, la historia de tu vida, la historia de nuestra vida, no se trata de nosotros. No se trata de hacer nuestra voluntad. Nosotros decimos con nuestra boca que el Señor es nuestro Dios y Señor. Y a la hora de entonces de vivir nuestra vida, nosotros somos los señores y dioses de nuestras vidas. Pero cuando las convicciones vienen movidas, dirigidas por la palabra de Dios, Dios te va a llamar justamente a negarte a ti mismo, como tú decías, a dar un paso de fe y confiar en esos planes que Dios ha preparado de antemano. Nosotros también queremos animar a matrimonios que probablemente están siendo movidos por el Señor, a producir cambios internos. Nunca, nunca va a dar malos frutos o nunca va a ser estéril el hacer la voluntad de Dios y ser fiel a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si Dios está moviendo tu corazón de una manera u otra y está trayendo convicciones a tu vida a través de la Biblia, nada que tú hagas que Dios te llame a hacer va a ser estéril. Siempre va a traer frutos. Hacer la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor decisión. Y sí, no nos podemos cansar de animarnos a tomar la decisión de creer que el plan de Dios es mejor. Cuando tuvimos que tomar muchas de estas decisiones, que obviamente esto va a lucir completamente diferente en cada familia, en cada dinámica, obviamente en cada núcleo familiar, pero hubo varias cosas que tuvieron en juego. Eran situaciones económicas difíciles en las que nos tuvimos porque tuvimos que cortar salarios y contentarnos con lo que teníamos. Teníamos que tomar decisiones de... Eran decisiones radicales. Y no quiero poner muchos ejemplos para que vayan al libro. Y también porque a veces uno cree que como Dios trata con una familia, es como tiene que tratar. Sí, no, Dios... Exactamente. Dios no tiene cortador de galletitas cuando se trata con el trato con sus hijos. Sí, y algo que me hace pesar lo que tú dijiste, también algo que nosotros escribimos en el libro, y es que en la medida en que nosotros más rendíamos nuestros planes a Dios, más ganábamos. Parece contradictorio, parece inverso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy aferrados a lo que nosotros hemos logrado o a lo que creemos que tiene valor. Pero si lo que nosotros hemos logrado y lo que creemos que tiene valor no es Cristo y opaca, si se puede decir, la obra, el plan, el diseño de Dios para nuestra vida, pues déjeme decirle, eso no va a generar frutos permanentes. Sin embargo, hacer la voluntad de Dios, sí. Voy a probarle una frase al pastor de nuestra iglesia, Moisés Gómez, que él nos ha dicho en varias ocasiones, nunca vamos a obedecer perfectamente, pero sí podemos obedecer diligentemente. Yo creo que eso como que resume como el espíritu de lo que sucede cuando una persona tiene un avivamiento en su vida, sabe que no va a hacer la cosa perfectamente, pero prosigue, pero sigue rindiendo un día a la vez, sigue rindiendo un día a la vez. Y entonces, la pregunta de reflexión, y eso es una pregunta que vamos a dejar que quien está del otro lado la conteste, la conteste en su corazón o la conteste quizás en su grupo ahí. Y si tú tienes alguna palabra de ánimo, ¿qué es lo que te detiene para conformarte a la verdad de Dios? ¿Cuál es esa área de tu vida que tú tienes como agarrada, que no quieres abrir tus manos y entregársela al Señor y decir, yo me rindo a ti, haz lo que tú quieras conmigo. Yo gofío y creo que tú me vas a sostener si yo camino en muy bien. Y yo creo que lo que nosotros vamos a encontrar al final de eso es justamente la bendición de Dios, permitiéndonos caminar conforme a su voluntad. Yo creo que no existe nada más satisfactorio, de mayor gozo en la vida, es saber que tú estás haciendo la voluntad de Dios y que has dejado a un lado el temor a los hombres y que has dejado a un lado incluso tus propios intereses y has puesto los intereses de Dios por encima de los tuyos. Nosotros tenemos una verdad que nos sostiene y es que en lugar de mayor dependencia de Dios, va a ser siempre el mejor lugar donde tú puedas estar. Por lo tanto, ¿qué área de tu vida Dios te está moviendo a depender absolutamente de Dios y menos de ti o de cualquier otra persona o circunstancia? Ese lugar siempre va a ser el mejor lugar. Hemos estado en situaciones de escasez, literalmente. Hemos llorado, ha sido difícil. No creo que nuestra vida ahora es más fácil de como la teníamos antes. Entonces, ha sido complejo, ha requerido mucha entrega, intencionalidad. Sin embargo, hemos encontrado un tesoro que está por encima de cualquier ofrenda que nosotros podamos traer, que es Cristo y Él es digno. Él es digno de nuestra obediencia. Él es digno de cualquier cosa que ponga a nuestra carne en una situación de muerte, porque no hay otra. Por eso queremos despedir este episodio con esta palabra ancla o frase ancla que estamos tratando de entregar en cada uno de los episodios. En la medida que hemos dejado atrás lo que valorábamos más, lo digo porque va en perfecta dirección de lo que tú estás diciendo, en la medida en la que hemos dejado atrás lo que valorábamos más, nos hemos enriquecido con el tesoro supremo que es Cristo mismo. Que esa verdad también se afiace en tu corazón y que te permita ver con los lentes del Evangelio y los lentes de la palabra de Dios el tesoro que es Cristo mismo. Y nos encantaría saber si esto que estamos hablando también está sucediendo en tu vida. Si tienes una historia que contar de cómo Dios ha puesto tu vida de cabezas al revés, cómo el Evangelio lo ha cambiado todo, nos encantaría leerla o verla. Puedes publicarla en tus redes con la etiqueta Una Vida al Revés y nosotros lo vamos a compartir y nos vamos a gozar con ustedes. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo episodio del Podcast de los Gómez. Y este es El Podcast de los Gómez. Radio Eternidad Impactando el presente Con un mensaje eterno.